La Cumbia La Cumbia La Cumbia Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Baila los amigos, baila los amigos Un saludo especial para la nueva gente de Quindad Que apoyan la música de Ivory Y condicionalmente desde 1998 ¡Seguimos a la batalla! ¡Samos, empezamos! ¡Che, che! ¡Y esa cumbia va a bailar! ¡Y esa cumbia va a gozar! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Dentro es típico de original! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.